La magia de los Reyes Magos llegará a los hogares de Irapuato de manera virtual este 2021. Así lo informaron integrantes del Patronato de la Cabalgata de Reyes Magos, para cuidar de la salud de los más de 350.000 asistentes al ya tradicional evento, ante la contingencia por COVID-19. Rafael Alfaro, presidente del Patronato, informó que al igual que otros eventos, la cabalgata cambiará de formato para asegurar que Melchor, Gaspar y Baltasar visiten los hogares y no arriesgar a los más pequeños de la casa. Los Reyes, desde luego, llegarán al corazón de todos aquellos que les den entrada, que les den cobijo en su pensamiento y en su corazón, como lo he mencionado. Pero la forma tendrá que ser así. La tarde del 5 de enero se transmitirá un video con la historia de los 46 años de la cabalgata y la entrega de los dones de los Reyes Magos al Niño Dios, a través de televisión y redes sociales. Para mantener la magia en Irapuato, se colocarán buzones a partir del 15 de diciembre y hasta el 5 de enero, para que los niños puedan depositar su cartita a los Reyes Magos. Los buzones estarán en Presidencia Municipal, Hotel San Francisco, Plaza Cibeles, Plaza San Roque y la Plaza del Comercio Popular.